Vamos a hablar de un caso que parece un colmo judicial, una mujer que denuncia un intento de violación. Mientras esto ocurría, una persona se acerca supuestamente a ayudar, pero la intención no era ayudar, sino robarle el celular. Ambos casos terminan judicializados, la denuncia por el intento de abuso y el robo cometido por una persona que en ese momento era menor de edad. Finalmente, y mientras ambos casos avanzan, le ofrecen un resarcimiento de 150 pesos por el robo del celular. Esto es lo que le está pasando a Juana Uscudún, esta mujer de Tandil que ya está en línea con nosotros. Juana, ¿cómo estás? Marina, te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien, tratando de entender, ¿cómo se llega a este valor de 150 pesos? Mira, realmente estoy sin palabras con lo que pasó porque no me lo esperaba y esto pasó, un hecho que me ocurrió el 7 de octubre del año pasado. En realidad sufrí abuso en la calle con un hombre que se me acercaba y bueno, tirada en el piso, en vez de ayudarme, se acercaron tres chicos, uno cruzó. Y mientras le pedí ayuda, en vez de ayudarme, decidió robarme el teléfono con el que estaba intentando pedir ayuda justamente. Bueno, nada, básicamente fue eso, pude salvarme por un vecino que salió y esperé que la justicia actúe como corresponda, pero no fue así. Hace unos días me llegó este papel que para remediar el problema, digamos, me sugerían 150 pesos, que igualmente el monto no es algo que me interese a mí, sino la realidad es que duele un poco que se llegue a este tema antes que nada de actuar como corresponde, ¿no? Es que Juana, te pido, vamos a tratar de separar esta maraña, ¿no? Un poquitito. ¿Qué pasó con la causa de abuso? ¿Qué pasó con la persona que intentó abusarte? Bueno, en su momento quedó en libertad, yo pedí una orden de restricción que no me llegó nunca. Durante ese tiempo he sido libre cerca de mi casa y demás. Y bueno, la realidad es que ahora está preso, pero por avigiato, que es el robo de ganado, de animales, de vacas. Y bueno, nada, es un poco indignante enterarme de esto, que va a juicio próximamente por estas causas que se le juntaron, pero no por el abuso en realidad que fue agravado. ¿Juan es una persona que vos conocías? No, no, no. Fue al azar. ¿Y tenés información si esta persona y el ladrón se conocían? Sí, por lo que tuve entendido, después se conocían porque me llegaron mensajes diciendo que los ayude a los que me robaron para poder dar de baja la denuncia y eso, porque tenían problemas entre ellos como vecinos que se amenazaban porque no querían robarme a mí, supuestamente era ellos. Y bueno, esos temas de vecinos que tenían, pero sí se conocían. No estaban juntos en el momento del hecho, pero sí se conocían del barrio. Juana, ¿y a vos te intentaron contactar ellos mismos? Sí, me intentaron contactar los menores, bueno, el hermano mayor del menor que me sustrajo el teléfono y me pedían que por favor diera de baja la denuncia, si quería de nuevo mi teléfono y demás, que los ayudara, que por favor los ayudara, me pedían en un video, porque estaban conmigo. Y que saliera a desmentir que su intención no era robarme a mí, sino que había sido robar el teléfono a la persona que estaba encima mío en ese momento, que estaban confundidos, que yo me confundí. Una ironía, ¿no? Que me pidan ayuda a mí cuando yo le pedí ayuda a gritos, por favor, que me lo saquen encima al otro hombre. Que, bueno, si me dan permiso voy a mencionarlo, es Luis Bardelli, el abusador, que hoy en día está preso por haber robado vacas, ¿no? Y que vale... Repetí, por favor, ¿qué pasa en la causa por abuso? No, la causa por abuso va a juicio, pero no por el abuso en sí, sino por las causas que se le sumaron después de las cosas que cometió. Claro. Sobre todo este que menciono yo de las vacas, que realmente estoy muy indignada porque siento que la vida de una mujer vale menos que un animal de campo hoy en día, ¿no? Que se actuó mucho más rápido para que él esté preso por eso y no por un abuso que fue grabado. Realmente no tiene valor. Y menos, bueno, lo de los menores que quieran solucionar una situación así, en la que yo pedía, por favor, que me ayuden y lo quieran, digamos, dar por archivado por 150 pesos, digamos. Una cosa que no es menor, perdón, es que vos el celular en ese momento lo estabas usando para pedir ayuda. O sea, no solo te roban el teléfono, te roban el salvavidas, ¿no? Prácticamente. Sí, realmente cuando estaba tirada en el piso yo lo que pedí era por favor que alguien me ayude y cuando esto pasa, que se me acerca esta persona, uno jamás se puede imaginar que la única persona que hay en una madrugada, una mañana, y la puede ayudar, le robe, ¿no? Que es la última esperanza que tenés. Porque no pedís nada más en una situación así. Es terrible. Juana, ¿qué representan para vos estos 150 pesos? No, realmente nada, ni este monto, ni ninguno. Porque a mí lo que no me interesa, la plata, no me interesa el teléfono. Me parece una burla esto por parte de la jueza. Porque realmente no siento que tenga un valor monetario el hecho de que me sucedió en la calle. No, no, no. Es muy indignante, muy indignante. Muy indignante. Realmente esto es, nada, es la necesidad de poder hacer que todo el mundo lo sepa porque estas cosas no pueden seguir pasando. Realmente es terrible. Es terrible y tuve la oportunidad de poder contarlo por mis palabras porque hay chicas que no pueden hablar. Te agradecemos mucho eso, Juana. Realmente poder escucharte a vos en primera persona contando lo que te pasó, lo que tuviste que pasar y la respuesta que te está dando ahora la justicia, que es este monto, que cualquier monto sería una burla, pero ya en el terreno de lo ridículo, ¿no? La causa, además, quizás menos, digo, que menos interesa que es la del robo. Juana, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable. Gracias.